El MIR Para mí mi hermana, una que está en el Tavo, logra hacer contacto, antes de caer presa, con un agente del MIR. de la zona de Melipilla de acá, de Santiago si vino acá a Santiago y apenas al tiro yo a Miguel también me tocó la oportunidad de conocerlo y a otros dirigentes más están vivos algunos y me dicen tienes que estar en tal parte te vamos a ir a recoger a las 5 de la tarde y yo esa parte no conocía no había andado nunca había que darle una vuelta al cerro bueno, nos demoramos salimos como a las 6 de la tarde y a donde teníamos que ir llegamos a las 6 de la tarde 24 horas caminando en la noche había que andar en la noche por una desfiladera donde salen los canales más grandes las tomas que tienen los canaleros de agua el río pega ahí, de ahí van sacando los canales grandes, y arriba hay una cosita y había luna así que uno veía por donde si no, se desbarranca bueno, en eso llegamos allá ahí estuve también otra gente me ayudó y me escondía voy a dar varios datos para que él se quiera esconder pero ya sabiéndose los buscan en una zarzamora debe haber sido como esto el hombre tenía su historia entonces no me dejó que quedara aquí adentro pero ¿y cómo voy a meter? pues con un palito así y me dejó en una pieza como esto así cerrado ahí en la zarzamora en la zarzamora en la zarzamora y el camino pasaba por aquí arriba siempre que andaba por allá yo le digo mira, aquí estuve yo ahí estuve como una semana como una semana en diciembre me acuerdo que iban la gente de Palovasque muy creyente a pie de allá pasaban por arriba en la noche pasaban seguramente eran los carabineros ahí entraban los carabineros y la fuerza aérea por esa parte bueno, el hecho que hasta que me hicieron me engañaron varias veces y yo salía del punto de reunión y no llegaban no llegaban puto, dije ya ahora ¿cómo? a devolverse no me gustaba ¿dónde estaba? estaba en la orilla del río así que tenía agüita ahí me llevaban comida así que no había problema y hasta que llegan un día me dicen ya vamos, vamos era una niña que era periodista me acuerdo en una renoleta que después supe que la mataron en Concepción y otro compañero que a ese le agradezco todo lo de Santiago que está vivo que con ella lo hemos ido a buscar no sé cuántas veces tiene un negocio en el barrio May si algún día esto ve se sabe no lo he podido ubicar no lo he podido ubicar quiero verlo tuvo preso hartos años bueno y en eso de lo otro quedamos quedamos de los 15 de eso ahí pillaron después a 3 mire todos todos a mí la gente yo les creo porque todos dicen la misma historia ¿me entienden? los que estuvieron ese muchacho era ingeniero era ingeniero civil prácticamente ya otro muchacho era de San Antonio que era el jefe de Dicarco Dicón ¿cómo se llamaban? ya me olvido que tenía que ver con el reparto de las comidas cuando llegaban a las poblaciones y el otro el otro era un compañero jovencito un niñito que vivía en una población que yo le había dado el terreno a sus papás y tenía representaba como unos 15 16 años y después viendo el acta de defunción tenía 22 pero era un pajarito chiquitito y yo le dije bueno ¿por qué no te vas para tu casa? si tú tienes que ver acá no tenés idea de que se trata esto no yo quiero acompañarlo Matías no hombre no no el hecho que ya ya me voy a ir y se fue con los demás y a esos tres los pillaron después abajo mire a este niño al Andrés lo hicieron pedazo 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 lo quebraron lo flagelaron lo pescaban me decían un pañuelo lo pescaban de aquí y se caía le hicieron cargar bidones con gasolina y con ácidos que eso se lo habían pillado a él mentira todo era mentira pero sí que a él lo pillaron con una pistola y era fatal desafortunadamente porque por último con pistola bueno y al final también con pistola o sin pistola le iban a dar igual se hicieron varias demandas se descubrió el cadáver hace muy poco el que lo juzgó como en un consejo militar amigo mío estudiamos juntos en el liceo jubiló de coronel después nos juntamos siempre todo ese grupo que salimos del Ecliceo llevamos como 50 años juntándonos jamás se ha fallado un año todos los años ya en esta época en octubre nos juntamos y ahí en esas conversaciones porque también estamos divididos todavía uno de Pinochet no de Pinochet sino que que no tampoco apoyando a lo que era la unidad popular pero no y otros que son bien de izquierda sin militar y ahí me dicen ya sabes Matías te quiero confesar antes de morirme una cosa y que a mí me tocó presenciar el fusilamiento de los dos nomás porque al otro no lo pudieron tener parado no lo podían tener así que ese punto en el hospital no sé se le murió en el calabozo y desapareció y me dijo ahí me doy cuenta que usted estaba muy pensaba mucho y estaba muy ilogizado ¿por qué? porque cuando los vamos cuando viene el fusilamiento fue la cárcel de San Antonio le van a amarrar la vista y le dicen de que no hasta el cabruchico le van roja rojita le decían le dicen que no y es más este muchacho ¿cuánto se llamaba? Cornejo le levantó la mano y se puso a cantar la marsellesa pa le dijeron que qué deseo que tenés déjeme cantar la marsellesa el himno de mi partido le dije que con la boca abierta y no me imaginé nunca que me podían salir con eso por eso yo lo sé al final he ido sabiendo las cosas de primera mano yo le digo yo tengo suerte para que a mí la gente no sepa que me confía cosas pero eso es lo que critico a mis partidos y al gobierno de la concertación también a mí me entregaron documentos donde habían esqueletos de gente viene al ministerio del interior con planos con planos de la armada pregúntes si hicieron alguna cosa entonces ¿cómo dicen que se preocuparon o se han preocupado de los desaparecidos? si usted por último si se va a hacer un gasto si por eso le han dado plata no al gobierno chileno si se le han dado plata los gobiernos de amnistía internacional del mundo para que hagan esos gastos si van a mandar 5 o 6 personas a investigar se los pagan ellos no se los paga el gobierno ojalá que el gobierno le hubiera dado pues entonces ¿cómo? ¿cómo uno va a estar ahí como como el Quijote que ve el molino por todos lados y pegando y nadie trata de solucionarle nada a nadie entonces eso a mí me molesta me molesta me enferma